Bueno señores, hoy es jueves, digo miércoles, hoy es miércoles, miércoles 27, oye miércoles 27 de julio del año 2022. Aquí están las noticias de este día. El gobierno interviene 40 kilómetros de Cañadas en el Gran Santo Domingo. Esperemos que con esta intervención se mejoren las condiciones de las Cañadas. En el Instituto Nacional las autoridades han intervenido 10 Cañadas con una longitud total de 10.40 kilómetros. Eso ha favorecido a más de 320 mil habitantes con una inversión de 1.673 millones 98 mil 800 pesos con 49 centavos. Vamos. Cuánto dinero señores. Más informaciones. Ay, ay, ay. El Senado convierte en ley el proyecto de extinción de dominio de la República Dominicana. El Senado convirtió ayer en ley el proyecto de extinción de dominio para el decomiso de los bienes ilícitos en la República Dominicana, acogiendo los más de 40 herramientos que le hizo la Cámara de Diputados. Todos los senadores presentes en la sesión que eran 29 votaron para aprobar esta pieza. Así mismo fue. Realizan incendios de velas en demanda de reapertura del hospital Padre Villini. Los médicos harán este miércoles una marcha desde la maternidad de la Alta Gracia hasta el Palacio Nacional en demanda de la reapertura de esos hospitales. Ay, pedirán un año de prisión preventiva contra los acusados de matar a un joven de los alcarrizos. Ay, esto es alarmante lo que está pasando en el país. En seis meses, 144 personas han muerto en accidentes de tránsito en la región este de República Dominicana. Envían a juicio de fondo a todos los implicados en la Operación 13. Dije todos. Eso incluye al ex administrador de la Lotería Luis Michel Dicent. Dicen. República Dominicana vendería 700 mil quintales de arroz a Panamá. Bueno, pues que venga el arroz, dijo Panamá. Confirman que el COVID-19 se originó en el mercado de animales vivos en Juan. Bueno, todavía están buscándole el origen a esta pandemia que ha causado tantas, pero tantas cosas raras en el mundo. David Ortiz lanza la primera bola en el FEMU Ipar a Jason Vardes. A Coprovi, a que vierte impuestos, ponen en peligro el sector construcción. Hay una campañita para que se apruebe esto del impuesto a los digitales. Policía Nacional pone a mujer que mató al chino en lista de prófugos. Ya la pusieron en la lista de prófugos. Pondrán el nombre de Orlando Jorge Mera a un área protegida en el Mar Caribe. Inauguran edificio de Nueva York inspirado en la República Dominicana. Empleados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales reclaman pensiones y reubicaciones. Así anda la cosa por ahí, por el seguro social, que ahora ni es seguro ni es social. Así mismo, ni es seguro ni es social. El llamado seguro social, que fue destruido por la nueva ley de seguridad social en República Dominicana. Esperemos, señores, que esto de la seguridad social mejore. Y que a los que sirvieron en el IDSS se les reconozcan sus derechos. Esperemos que así se haga, porque de verdad que es interesante. Bueno, como le decía al principio, ya el país tiene una ley de extinción de dominio luego de que los senadores aprobaran el proyecto a unanimidad en la sesión de ayer. Valdés Albizu dice que las presiones inflacionarias han comenzado a ceder. ¿Y dónde es eso, Valdés Albizu? Porque yo veo que todo sigue caro. Bueno, Donald Trump afirma que quizá se presentará por tercera vez a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Oigan esto, Donald Trump para las elecciones. Otra vez. Trabajadores turísticos exigen dinero de propinas. ¿Dónde se lo están poniendo? Que no se lo están entregando. Lo están engañando. El gobierno pide diálogo y médicos marchan hoy hacia el Palacio Nacional. Fueron enviados a juicio de fondo todos, todos los implicados en la operación 13. Así mismo es, todos a juicio de fondo. Corea, Corea del Sur y UNICEF acuerdan prevenir uniones tempranas en República Dominicana. Ahí está, Corea del Sur y UNICEF. Estados Unidos dice que está listo para apoyar la implementación de la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana. Esa es la información que tenemos. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa, si Dios lo permite. Mañana estamos de regreso con una nueva entrega. Gracias por ver el video.